¡Pssst! ¡Ey, tú! ¡Sí, tú! ¿Estás cansado de no entender lo que dicen los libros de inglés? ¿Te parece que todo está en chino? ¿Te quedaste marcando ocupado con los gringos? ¡No te preocupes más! ¡Te traemos la solución! Ingresa a www.republic.cl y entérate de lo que está pasando. ¿No entendiste el material de inglés que te dieron en el colegio? ¡Solucionalo con Republic! ¡Dile chau al... ¡I want you free free!